Vamos a conversar sobre aspectos de la coyuntura económica, las posiciones que creemos que el Plan FENIC tiene que tener, por ejemplo, en temas coyunturales como todo el problema con los fondos buitres. Y además va a haber una charla de debate con representantes de las tres universidades precisamente sobre el problema de la deuda externa y el futuro del desarrollo en Argentina y provincia de Córdoba. Por otro lado, luego de la publicación que realizamos sobre provincia de Córdoba en la revista digital de Voces del Fénix, que es de la Universidad de Buenos Aires, del Plan Fénix de la UBA, vamos a avanzar en la definición del lanzamiento de una revista propia de Córdoba, del Plan Fénix de Córdoba, para abordar temas estratégicos que tienen que ver con el desarrollo, con equidad social y sostenibilidad ambiental, en la provincia de Córdoba, vamos a avanzar sobre eso. Por otro lado, el 21 y 22 de agosto hay un curso de posgrado en temas de economía heterodoxa, aplicado el caso argentino, que vamos a participar las tres universidades, y queremos proponer también desde la Universidad de Río Cuarta hacer una presentación de la revista Voces del Fénix, que ya se lanzó a inicio del mes de julio de este año en Córdoba, en una revista digital que se llama Voces del Fénix. La idea es hacerlo aquí y empezar a consolidar un conjunto de colegas, incorporar un conjunto de colegas para poder avanzar desde las tres universidades nacionales en el contexto de los lineamientos centrales del Fénix, que tienen que ver en aportar, discutir y difundir ideas que tienen que ver con el desarrollo de provincias de Córdoba y Argentina.